De nuevo, tu real, tu machata, tu balada mami Chojo mi amor, escribí tu nombre, en mi cuerpo, y no se borra Porque es original, porque es original, tu real De la bachata mami Escribí tu nombre, y ya no se borra Escribí tu nombre, y ya no se borra Porque es original, porque es original Amor, escribí tu nombre, en mi cuerpo, y no se borra Porque es original Tu mi amor, eres el sol y la estrella Que eso es lo que me alumbra Yo, mi amor, yo te he dado todo A cambio de nada Escribí tu nombre, y ya no se borra Escribí tu nombre, y ya no se borra Porque es original, porque es original Amor Amor Escribí tu nombre, y ya no se borra Escribí tu nombre, y ya no se borra Porque es original Porque es original Porque es original Porque es original Porque es original